¿Cómo están banda? Bendito lunes 7 de noviembre del 2011, después de un buen excelente fin de semana menos para mí porque me quedé enclaustrado en mi cueva todo el fin de semana y además fue el episodio 100 de InMVG ¡Feliz, feliz, feliz! Bueno, como cada 15 días el lunes lo dedico a contestar preguntas que ustedes dejan en los videos o me hacen llegar por comentarios o mensajes directos a través del canal como ustedes gusten, así que vamos a comenzar con unas preguntas de una vez Dark FCJ dice ¿Crees que se dejarán de hacer juegos para 3DS? No Es probable, muy probable que el 3DS tenga una vida más corta que el 10 que lo que tuvo el 10 porque Nintendo ha cometido bastantes errores el hardware no es tan poderoso si lo comparas con Playstation Vita yo creo que si va a tener un periodo de vida muy muy corto Pero de que se dejarán de hacer juegos de 3DS definitivamente no, ninguno de los licenciatarios ni siquiera Nintendo dejará de apoyarlo Fecho Martín Hay un rumor en internet el cual según dice puedes usar tu Kinect en un Playstation 3 hackeado ¿Esto es verdad? Sí Playstation 3 los primeros soportaban que le instalaras Linux y cuando salió Kinect lo primero que hicieron fue conectarlo a Linux entonces no hay ninguna imposibilidad para no hacerlo lo que sí es que como no es un kit oficial de desarrollo sino Homebrew y es a través de un tercero, o sea Linux pues se van a tardar en sacar algo interesante de hecho ya tiene un año en el mercado Kinect y pues no ha habido muchas noticias pero viable sí es para que puedas jugar con juegos en Playstation 3 oficiales no creo The Leafar 1000 Rebaja de Playstation 3 ¿Sabes si seguirá así para diciembre? La verdad me interesa esta rebaja y quisiera saber si no subirá soy del Estado de México No, no va a subir una vez rebajada una consola se queda rebajada de aquí a que muera 250 dólares fue la última vez que que dijeron sobre esta rebaja del Playstation 3 aunque aquí en México no lo he visto reflejado no es tan tanta la diferencia pero pues si lo puedes traer de Estados Unidos debe salirte de 249 dólares entonces sé feliz con esa rebaja de precios así se va a quedar FSB870 ¿Crees que en el futuro salga un Playstation Vita Slim? Sí todas las consolas tienen la tendencia de ser rediseñadas en algún momento el Wii acaba de sufrir el rediseño más horrendo de todos le quitó funcionalidad y lo dejó al mismo precio así que no sé qué está pensando Nintendo pero el Playstation Vita Slim es algo completamente viable es factible es lo más seguro que suceda así que no te preocupes lo que sí es que va a tardar en llegar obviamente ni siquiera ha salido a la venta de Playstation Vita como para que ya estemos pensando en un Playstation Vita Slim pero va a llegar tú tranquilo bueno banda yo los veo el día de mañana espero hayan disfrutado su fin de semana como yo lo disfruté y echen a ganas que es lunes faltan 5 días todavía para el siguiente fin de semana todavía estamos en clases todavía están trabajando venga yo sé que los veo el día de mañana en este mismo canal bye